Música Aquí estamos en la sede de Fragua, yo trabajo con los arqueros todo lo que son arqueros desde la categoría 2004 en adelante tenemos arqueros de escuela, arqueros de festivales estamos estrenando cancha sintética, está en óptimas condiciones, iluminación está muy bueno el terreno, se hacen unos trabajos muy buenos los invitamos a todos para que se inscriban a la sede de Fragua y hagan parte de esta familia Caterpillar Motors Música Música Música